Gracias a la vida Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre amiga hermana Y luz alumbrando La ruta del alma De quien voy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De quien quiero tanto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Cuando miro el fruto Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dichas de quebrantos Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de todos Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempo de otoño Te quedas sin ojo Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Entonces comprende Entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchachas No partas No partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simple Las devoran el tiempo Las devoran el tiempo Soñando al regreso Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devoran el tiempo Las devoran el tiempo Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin La tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchachas No partas Ahora soñando al regreso El amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Cómo están de ausentes 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 Pucará Pájaro de fuego, cóndor del aire Brazo de la patria por el alto cielo de mi Argentina Calle a flor del agua sobre las islas Atacando de pronto al gigante de hierro Huyendo lejos Y volando va por el cielo azul Por el ancho mar lleno de valor Traza el enemigo Pucará Como flecha india, como un gigante Como un punto lejano renaciendo la vida Desafiando la muerte Y volando va por el cielo azul Por el ancho mar lleno de valor Tras el enemigo Pucará Podrán quebrarse mis alas Podré caer al abismo Pero del fondo del tiempo Volveré a renacer Para pelear con mi pueblo Volando, volando, volando Pucará Pucará Como un brazo largo de las malvinas Donde grita la sangre de mis hermanos Donde volveré a renacer Donde volveré un día Y volando va por el cielo azul Por el ancho mar lleno de valor Tras el enemigo Tras el enemigo Pucará El invasor no sabe que tu alma es de acero Que juegas con la muerte Como con una vieja amiga Que por tus ojos mira la patria estremecida Con pupilas de hombre Con pulso certero Y allá vas por el cielo Casi sobre las islas Donde vive la muerte Donde nace la vida Donde el lobo marino Corre a salvar su cría Y el amor de las ballenas Se oculta en el hielo Pequeño Pucará Pájaro de fuego Corazón de turbina Sangre de loro negro Pucará Pájaro de fuego Cóndor del aire Brazo de la patria Por el alto cielo De mi Argentina Y volando va Por el cielo azul Por el ancho mar lleno de valor Tras el enemigo Pucará 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 Y no pucará 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 Mi pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura Me viene de ti Con tu aliento todo el misterio Me enciende la vida y vuelve mi sangre Ternura y pasión Mi pequeño amor, mi pequeño amor Es un río azul, azul Es como una flor Que abre su corona en mis manos Todo vive en ti El julgo y la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra su eternidad Y el Paraná me dio su luz Y el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel Una isla de sol Yo te siento latir Amor Adentro de mi ser Mi ser Como aquellas cosas Que siempre vuelven a aparecer Mi pequeño amor Mi pequeño amor Y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura Todo vive en ti Todo vive en ti El julgo y la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra su eternidad Mi pequeño amor Mi pequeño amor Todo vive en ti Todo vive en ti En ti En ti En ti En ti Música Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo el amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí Que tu dulce canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi amor? Te llora con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Todo te recuerda, mi amor te espera Cuñata ahí Era el lago azul Eran tus ojos Era el tiempo que pasaba Enroscado en el entorno Era tu piel Era tu piel Era el día Que ya nunca volverá Era solo una caricia Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo el amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí Que tu dulce canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi amor te llora Con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Todo te recuerda, mi amor te espera Cuñata ahí ¿Dónde estás ahora, mi amor te espera 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 Gracias.